Fue exactamente en enero de 1967, cuando la Casa, por supuesto bajo los auspicios de todo el movimiento cultural, que era la Casa de las Américas, organizó lo que llamamos el encuentro con Rubén Darío, porque se cumplía el primer centenario de Rubén Darío, a mediados del siglo pasado, siglo XX. Fue un gran acontecimiento allí en Varadero, en lo que se conoce hoy como Tupón, allí se reunieron todos los poetas, yo recuerdo a Carlos Pellicer, recuerdo a Roque Dalton, y allí en Varadero conocí a Mario y a Luz. Desde entonces, de una forma u de otra, estuvieron ellos en mi vida literaria y en mi vida privada, que existe y hay que defender. Y fueron momentos muy hermosos, muy hermosos, de confraternidad, y realmente Mario y Luz tenían una condición primera, que eran, yo creo que uno de los seres más generosos que he conocido, más afables. A pesar de haber llegado Mario aquí, proveniente del Perú, donde prácticamente estaba perseguido, y donde él lo primero que comentaba era que había perdido su biblioteca, porque tuvo que recoger lo más práctico para salir huyendo del Perú, y vino para acá, para Cuba. En Cuba, Mario fue un hombre muy querido, muy estimado. Les voy a contar una anécdota, porque sé que es el espíritu de esta entrevista. Yo tenía que ir a Madrid a esa invitación, a la Universidad del Cante. Y entonces estaba en el aeropuerto, ya en el duty free, había unas muchachas que estaban ahí, las dependientes, muy simpáticas. Y empezamos a hablar, ¿y a dónde vas? Y yo no voy a Madrid. Y dije, ¿a qué vas a Madrid? Digo, voy a Madrid primero, después voy a Alicante, porque voy a una celebración de Mario Benedetti. ¡Ah! Todas respiraron a la vez y me acribillaron con pomos de perfume, me pusieron arriba todos los perfumes del mundo, porque yo iba a estrecharle la mano a Mario Benedetti, que era el sueño de ellas. Y para mí eso fue muy conmovedor, y además cuando se lo conté a Mario, Mario se usurró. Quizás estas cosas que uno no se da cuenta, que son las cosas que, al paso del tiempo, son las cosas que uno va a recordar de un ser tan querido, tan querido como Mario.